Explosivas imágenes, Olga Moreno pone en su sitio a Maite Galdeano por Sofía Suezkun directamente y a Kiko Jiménez por Jorge Javier Vázquez indirectamente. Esto lo adelanto ya, Olga Moreno ha acudido al plató de supervivientes con Jorge Javier Vázquez de presentador. Acordaros que el otro día a Kiko Jiménez se lo echaba en cara, pero, pero, Olga respondió que si no ha ido es porque no lo han llamado, pues ahora está en plató a ver qué dice Kiko Jiménez. Y tenemos que ver más cosas, si deja seca a Maite Galdeano por Sofía Suezkun, tu hija es expulsada. Y también tenemos que ver más cosas, tenemos que ver un mini enfrentamiento entre Abraham y Olga Moreno por unas palabras que habrían dicho Marta Peñate y Alejandro, Alejandro o Logan, ahora lo veremos, disculpadme, donde han estado valorando a sus compañeros. Y también tenemos que ver una pregunta que le ha hecho Jorge Javier Vázquez a Sofía Suezkun y Marta Peñate sobre la relación de sus parejas fuera en el plató. Vamos a hablarlo todos juntos, si os gusta, botón de like, suscripción, es gratuito, dale like, dedito para arriba porque ya sabéis que me ayuda a mí, me ayuda al canal, ayuda al propio vídeo y es totalmente gratuito, dale like y comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar primero con Olga Moreno. Fulmina a Maite Galdeano que se queda con una cara como diciendo, oh Dios mío, más clara no puede ser Olga Moreno, luego estas son las que por redes sociales le dicen falsa y cuando la tienen delante le canta la verdad en su cara, calladita. Vamos a escucharlo, atentos a esto. Jorge, lo que se llama Jorge Javier Vázquez. ¿Quién se va esta noche? Pues no me gustaría que haces fuera Leandro, pero yo creo que es Sofía. Sofía, coincide. Es el hermano de Alejandro. Coincides con Olga, ¿por qué se va Sofía, Olga? Bueno, yo es lo que deseo, la verdad. No, pero es una cosa, lo que deseas, otro quién va a salir, que a veces no coincide. Bueno, lo que no quiero que se vaya es Alejandro y es verdad que Logan me encanta, pero no sé, el apoyo no tiene nada que ver Íñigo lo de afuera, vamos. Mira, mira, mira la cara de reventada de Maite Galdeano. La gran y gané, superviviente. Entonces yo me encantaría que fuese Sofía por la afinidad que tenemos las dos. A Maite le ha encantado. Pero es por afinidad, ¿eh? Enrabiada, pero bueno. Ajá, 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 pero fulmina en su cara a Maite Galdeano que no dice nada. Y ojo con las imágenes que vamos a ver ahora y escuchar. Vamos a ver lo que opinan de los concursantes y ya veréis lo que Abraham y Olga Moreno tienen que decirse el uno al otro. Y sobre todo, la pregunta de Jorgeja a Sofía y Marta. ¿Vuestras parejas cómo se han llevado fuera? Ya sabéis vosotros que se han llevado a matar. Vamos a ver esto. Bueno, esto lo voy a avanzar un poquito para que, porque bueno, va a hacer la introducción. Aquí pues hablan de Adara. Escuchad, escuchad. Y le pasó lo que le pasó y se fue. Tampoco me dio tiempo a convivir con ella y a descubrirla. Porque la Adara que conocí fue... La Adara chunga. La que todos tenemos un lado malo que lo sacas con la gente que te cae mal. Olga. Olga. Quería pero no podía. Quería pero no podía. Escúchame, tú sabías lo de la madre, ¿no? Tampoco era su momento. Tampoco era su momento, pero yo creo que ella en el fondo... Ella quería pero no podía. Ella quería pero no podía. ¿Quién más? Abraham. No lo eché ni menos cuando se fue. No. Al revés, fue una persona que dije... Bye. Bye. Me ponía nerviosa verlo por toda la isla buscando a alguien. Bueno, yo... A mí no me... Bueno, ¿cómo le va a sentar esto a Abraham? Que ya veréis cuando hable con Olga. Ya veréis. Creo que hay mal, fíjate. Creo que le faltaba un poco de tu iniciativa. Y bueno, como superviviente, pues daría una calificación de un 6. 5 o 6. 5. Vas bajando. 4 con 9. Eh, Bosco. Bosco. Yo sé que Bosco es súper buen niño. Bueno, aquí dice que es súper buen niño, pero que se escaquea, que para arriba, que para abajo. Ahora el plató. ¿Quién quiere hablar de vosotros? Os han examinado a todos. ¿Quién quiere hablar? Tú no sales muy bien parado, eh, Abraham. Tú no sales muy bien parado. Yo nunca. Tú sales como regular. Pero que me hace gracia, porque justo lo que hacen ellos, que es lo de... Hecho, no sé, ¿qué he hecho? ¿Cuándo? Déjame a mí, déjame... Eso está mal hecho. Pues justo dicen que lo hacemos el resto. Entiendo también que se quieran quitar personajes potentes, como he podido ser yo, porque en unas pruebas, obviamente, si no... Este chico vive en otra realidad, personaje potente y por eso ha sido expulsado, ¿no? Claro, claro. Por mí muchas veces no comes o no eres líder, si tú me entiendes. ¿Cómo, cómo? ¿Por ti no comes? ¿En pruebas? Si no ibas en mi equipo, a lo mejor no comías. Bueno, pero eso no, porque mi equipo también... Comiste tortillita de mi parte, ¿eh? Mira cómo elegiste mi grupo. Sí, mira, si me hablas mía. Y lo de mi grupo también. No entiendo que se quieran quitar y que quieran hacer de menos a personajes que a lo mejor somos potentes ahí dentro. Yo lo entiendo. Y es buena estratega, Marta es muy buena estratega. Pero ¿qué estrategia habrán? ¿Qué estrategia va a tener si ya estás expulsado? Si ya estás expulsado, no hace falta una estrategia contra ti. ¿Cómo que es una gran estratega? Gran estratega sería si estuvieses dentro y esa conversación hubiese sido contigo dentro. Pero que tú ya estás expulsado, chiquillo. Ahora veréis la pregunta de Jorgeja. Tony Espina y Kiko Jiménez. Lo tenéis que escuchar esto, ¿eh? Al principio es lo que ha hecho. Madre de mierda y mierda y mierda para sacarme del medio, que está muy bien. ¿Qué le parece? Es ilícito. Tiene que ganar algo. Pero que ya te han sacado del medio, que no necesita echar más mierda a Abraham. Vive en una realidad paralela este chico. Bueno. Un aplauso para Abraham, he escuchado. Gracias, Karim. Un aplauso para Abraham. Te lo has ganado. A ver, es que tengo aquí a su hermano. No, hombre, pero puedes hablar, ¿eh? Me cae muy bien, pero bueno. Alejandro, desde hace ya unas semanas, creo que está bastante flipado, se cree. Alejandro de la jungla. Y se tiene que bajar un... Yo con la Dara en esta edición me estoy meando vivo, ¿eh? Los comentarios que tiene, dice, se cree Alejandro de la jungla. Un poco el ego. En la isla hay mucho goce. Pero hay que reconocer que Alejandro es un pedazo concursante, que lo hace todo a Dara. Bueno, pero lo que hace continuamente es desmerecer a todos sus compañeros para él realzarse. Y no hace falta de merecidas. Un poquito sí. Un poquito sí lo ha hecho Alejandro. Vamos a la parte, vale, lo voy a buscar aquí, lo tengo ya apuntado para daros los mejores momentos. La parte donde el señor Jorgeja le pregunta a Marta, aquí la vemos muy sonriente, a Marta y a Sofía Suezcún sobre la relación de Tony Espina y Kiko Jiménez fuera de plató con las discusiones que han tenido ellas dos dentro del reality. A ver qué dice. Ah, no, a mí el prestigio me da igual. Marta, te voy a hacer una pregunta y a Sofía también. Cuidado que la pregunta tiene música, ¿eh? ¿Cómo creéis que se han llevado vuestras parejas fuera del plató? Yo creo que han tenido momentos de picos como Marta y yo, de pelea. Uno tirando para su lado y el otro hacia el otro. Pero luego han podido llegar a la conclusión de las circunstancias. Has fallado, Sofía. No han llegado a ninguna conclusión. Tony Espina no quiere ni ver a tu novio. De entender por qué nos podemos enfadar de... yo creo. O sea, no quiero creer que se ha armado ahí la Mari Morena. Bueno. Yo... Se ha armado. Se ha armado porque Kiko Jiménez, pues el chaval no tiene filtro y le ha dicho lo de Baby Show con los problemas que tiene Marta para quedarse embarazada. Entonces, claro, eso es fuerte. O sea, yo pienso muchas veces que, bueno, a pesar de que ella y yo estemos como estemos, pues si ellos nos han defendido guardando un respeto allí, que creo que los dos son duros de roer y creo que en algún momento se le habrá ido la bola a uno y al otro. Cosa que a mí me da igual. Yo nunca le voy a guardar rencor a Kiko por haber defendido a su novia con uñas y dientes, mucho menos a la madre. Y bueno, obviamente a Tony en algún momento le habrá dolido algo y habrá... Es que no quiero pensar en eso ya. Tengo unas ganas porque lo he pensado todos estos días de haber... Solo un sí o un no. Porque ten en cuenta que Tony y Maite... Solo un sí... ¿Que me ibas a decir que Tony y Maite qué? Se han llegado hasta a dar picos y todo, ¿eh? O sea que... Cuidado, cuidado con la Maite. Pues se ha acabado el rollo, ¿eh? Eso se ha acabado. Que verás tú. Solo un sí o un no. A ver si nos vamos a llevar una sorpresa. Solo un sí o un no. Creo... Espera, espera. Marta... Creo que nos han llevado. ¿Crees, Marta, crees que Tony y Kiko se siguen hablando? ¿Crees que Kiko se siguen hablando? Buah. ¿Crees que Kiko y Tony se siguen hablando? Claro, ya, Sofía. Es que ¿sabes qué pasa aquí? Es que lo que pasa es que Sofía no sabe que no. Kiko es muy Géminis. Entonces, en sus picos altos de razón... Claro. ¿Sí o no? Sí. Ahora mismo creo que sí. Marta, tú dices que sí. Por la cara que está poniendo, sabe que no. ¿No también? Bueno, pues ya lo veremos. Marta, Jorge se ha convertido en uno de tus mayores... Bueno, aquí va a hablar de otra cosa que quería mostraros lo que os he sacado. ¿Qué opináis? Beso enorme y un saludito. Bueno, pues ya lo voy a hablar de otra cosa que quería mostraros lo que iba a hablar de otra cosa que quería decirle. Gracias.